Música Mucha gente no sabe que cuando alguien muere en tu casa, tú tienes que encargarte de limpiarlo todo. Y ahí es donde entro yo. Hola, te están esperando. ¿Se acuerda de mí? Estuvo en mi casa este fin de semana. El día después de la desaparición de mi marido, un encargado de limpiar la escena del crimen se presenta hablando de un trabajo que hizo en mi casa. ¿Cómo tendría que tomármelo? ¿Por qué no le ha hablado de mí a la policía? No confío en la policía. Técnicamente es un caso de desaparición. Yo soy de homicidios. Solo llevas algo de ventaja. Ayer la policía científica investigó la residencia de los Norcutt. Ni una gota de sangre. Pero había rastros de productos de limpieza. Cantidad de ellos. ¿Te servirán de pista? No es mi caso, ni es de mi departamento. Es entre tú y yo. ¿Qué pensaba de hacerle tu marido al gran jurado? Decía que esto era su billete para salir de la cárcel. Es un libro de contabilidad, pero debe estar en clave. Son placas policiales. ¿Soy policía retirado? Ya sé quién eres, Tom. Que a menudo te veo últimamente mal asunto. Este caso se ha cerrado antes de empezar. La investigación es pura farsa. Estoy en la lista. ¿Y si mañana vuelves acá y ser herido? ¿Y si ni siquiera vuelves? Eso no sucederá. Por favor, Tom, no seas tan ingenuo. Todos tenemos secretos. Estoy harto de guardar secretos. En vez de callarte, vas y descubres un libro por el que media ciudad sería capaz de matarte. Déjalo ya, Tom. Olvídalo. ¿Pero qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? ¿Quién te limpiará a ti? Cleaner. Cleaner.